Lucas ve estas caquitas que están aquí Que pedos Ahí por si acaso se va a grabar por las partidas Tres cacas No son 4 cacas Queee Mira ahora son 5 cacas No son 6 mas tu Oh pororo Oh pororo Partida chico Ay no pusiste la camara Jugando Skywars a las 3 de la mañana Estoy grabando A las 3 de la mañana Por supuesto Lucas Yo grabo hasta cuando voy al baño De hecho ahora estoy jugando en el baño Oh Sienten el olor chicos Sienten el olor chicos ¿Quién es ese de ahi? El Lukato El Lukato El Lukato El Lukato No esco Bravo Laお願い No te puedo Repara Ay esco El Lukato El Lukato Llegan tan allá que no las llega, a ver, los chums, no llegan. Oh, me mato. Ya vamos a revisar una de estas lucaíros. ¡Este es el lucacho! Banana colombiana. Bueno, era colombiana. Oh, épico salto, Lucas. Cuidado, te viene la banana colombiana. Cuidado, ahí está. Pégale, pégale, pégale. No, no puedo, no puedo. Sí puede, sí puede, sí puede. Bueno. Estaba imbécil. Un, dos, tres. Tres. No estaba imbécil, Lucas. ¡Él! Él me mató a mí, pero me mató hace rato, llego. Vea. O jugamos así nomás. Que jugamos simple. ¿Por qué no entramos en la misma? Qué raro, ¿cierto? No, ajá. Pero vos tocó flopé, así que me voy a quedar. El luca me traiciona una vez más, chicos. Una vez más, chicos. Una vez más, una, una vez más. Sí, por cierto. Jolía. Oye, me tocó en la misma parte que antes. No, ¿verdad? O no tocó en el mismo lugar. Esto se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo. Esto se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué caca? Deluca, prepárate, ¿por qué? ¿Por qué, por qué? Dos, tres, cuatro, cinco... Vamos a hacer un puente espectacularmente guendingo, chicos. No, tú, tú. No, me aguante. Sí, me aguante. No, me viene. ¿Cómo se salvo ese, no? Muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte. Me mataron. Te dije que me venían. Te dije y no la hiciste. No me ayudaste. Confiado. Yo estaba en otro lado y ya me habia ido como hace 40 islas mas allá Mentira Estaba como 2 1 a 2 Mira 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 como que manera de matar gente Nooo Me metí muy como Eso es, ven 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 Eso es, eso es Tira la poti Que pedo 1 2 3 Oh entramo juntos Mira tu apreta el tabulador Ahi te aparece la cara pero Nooo pobrecita Pobrecito 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 Nooo Le pasa este desayuno He murio Me va a pensar si Por pesadito Por querer matarme se murió el Krik Hay un tipo que va relaaaar Si es malucato No No, 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 hay pantalones Y va a estar loco Me termine Recuérdalo por la guerra Pensaste que no te había visto Un, dos, tres Ate, ate, ate Ate, ate, ate Ate, ate, ate Chicos, les queremos dar las gracias a todos ustedes Porque ya somos más de 10 suscriptores El día de hoy, actualmente somos 11 Así que estamos muy agradecidos a ustedes Agradecido con el de arriba Ustedes Me siento eufórico, Lucas Como que me siento loquito No lo sé No, tendría que hacer falta para decirlo Porque ya lo estás Uy, como se me viene esto Ay, me siguen No, no, arranco, arranco, arranca ¿La danonina? No Casi la danonina ¿Dónde están, Lucas? Vamos a buscarlos Ahí está Dios mío, casi la danonina Vamos, Lucas Voy a ignorar eso Un, dos, tres Voy a olvidar eso Ya, el tipo está lletadísimo ¿Por qué? Tiene capa Y tiene una skin re buena ¿Esa parece a la mía? No ¿Cómo dijiste que era re buena? Tú no tenés capa, ¿cierto? Pero mi skin es re buena, loco Oye, fea, la mía no te gusta Se cayó Ya, a ver Siguiente partida Siguiente partida Siguiente partida 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 Eso, a eso nos robamos ¿Quién nos robamos? ¿Quién? Muy bien, chicos Eso es No sé si yo estoy lag Oye, yo estoy lag No Claro que te puse a decir Que hijo, oye Respeta Uy, repeta Uy, repeta Repeta la pipeta Repicao, loco Porque me hice la terrible doble kill, loco ¿Qué hacen, Lucas? ¿Qué dan ustedes dos solamente? ¿Y adivina cómo se llama? ¿Cómo? Adivina cómo se llama Adivina cómo se llama ¿Se te ha gustado, Kling? Me da miedo A mí también Me da mucho Está detrás tuyo, Lucas Uh, casi Casi, casi ¿Qué pedo? ¿Por qué pusiste la lava ahí? Déjalo que salte y lo bota ahí No quiero Quiere morirse Se te va a poner la lava Te puse la lava Te lo dije, loco Tenía agüita, ¿no? No Pelea épica, chicos ¡Aaah! ¡Qué pesado! ¡Ja, ja, 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 ja! Pelea épica Pelea épica ¡Por petita, no te voy a dejar! Uh, ahora sí va a caer ¡Un, dos, tres! ¡Uy, entré un gustito! ¡Uy, yo re épico! Le pegué con la caña Y él se ajusta y se cae Y muere antes que tú ¡Uy, justo entra un youtuber! ¡Tú entra un youtuber Y se suscribe al canal Y deja su like ¡Ja, ja! ¡Ojalá! Sería re tan... Aunque no estaría dejando el like Porque lo estamos grabando En otro momento No importa Deja su like en el futuro En el pasado En el presente Cuando sea Pero lo deja Lo importante es que lo dejes Sí, es a mí muy valiente ¡No! Te da tu like Lucas, ¿dónde estás? Dejador de likes 777 Uh, mira Lucas, dejador de likes 777 Y, pues, me aparece un tipo acá Y me tira para el vacío O sea, yo estoy aquí Pero no puedo tirarte para el vacío ¡Ay, mire! O te puedo tirar al vacío En la vida real X, T E, Q, U, I, S, D, E Ustedes no lo vieron Pero yo sí Lucas se cayó Un, dos, tres ¡Ah, de nuevo el youtuber! Dice, youtuber ¿Cuál? ¿Qué youtuber? Hacks Pro ¿Youtuber él? Sí, porque Lo único que tienen Esos son youtubers ¿Y cómo youtuber Y youtuber Y nada lo tienen? ¿Por qué aún no tengo el rango de youtube? ¡Eeeeh! ¡Papero! ¡Papero! ¡No te rías de mí, pinche petejo! ¡Depapero! ¿Qué acabas de decir, Lucas? Dios mío Voy a censurar eso que dijo Lucas Ustedes no lo tienen que repetir, niños Sí El Lucas quiere una corrección Por eso lo dice Ah, sí, sí Vamos, sí Uy, ay, ay No me dieron un gato con botas Eso es Uy, a ver, a ver, a ver Eso es Una más, una más Una más, me la matamos Una más Una más Me dieron un gato con botas ¿Quién está aquí? Será más plato Será más plato Vamos a matar Cuidado, Lucas Cuidado, atrás Cuidado, atrás Voy, voy, voy Te salvo, te salvo ¡Ay! Te como lo botón ¿Cómo lo botón? Peguémosle a este No, peguémosle a este ¡Peguémosle a mí, no! Mirá este, mirá este que está aquí Yo no vi en nadie Te arrancamos, te arrancamos No, matame, matame Sí, sí, le pego, le pego, le pego Pégale, pégale Lo metí, pero qué combo, loco Pero qué combo, loco Casi me caigo No, casi me hago la dananina Por que la dananina ¿Por qué? ¿Qué? Lo metí a la dananina, Lucas ¿Qué? Mira la dananina Lo que me acaba de hacer OJ Pero la gente se está suicidando La gente me ve a hacer el cabello si se suicida ¿Dónde está ahí? Pipe Se me olvidó el pipe El pipe ¿Viste otra vez se suicidó a otro? ¿Quién queda? Ah, ya lo vi, lo vi, lo vi Queda solamente el que da uno Queda solamente el que queda uno Queda solamente el que queda Está al medio, está al medio, está al medio Se ve hacker Se ve noob, pero no noob siempre son los hackers Se ve ya recién Mi abuela era un casco en las patas Última partida del día, chicos Espero que estén disfrutando mucho de este especial 10.000 suscriptores O sea, 10 suscriptores Ojalá Así que tengo que ganar esta partida Sí o sí Mucho video Sí o sí Mucho video Sí o sí, ganó la partida Sí o sí Sí o sí Sí o sí Ganó la partida Sí o sí Sí o sí Sí o sí Ganó la partida Sí o sí 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 Me arranco y ganó la partida Sí o sí Sí o sí Mira, esta es la técnica secreta Hacemos esto Y ahora te pegamos con la caña Casi me sale Hubiera sido épico, ¿cierto, chicos? Deja tu like si crees que hubiera sido épico Canción épica Bueno, chicos y chicas Espero que les haya encantado El especial del 10 suscriptores Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima!